G.R. Medios presenta Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Producciones G.R. Medios presenta Estrellas de la Anda Música, noticias, farándula y mucho más G.R. Medios G.R. Medios presenta Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Y en la conducción de este programa Marco Rodríguez y Pelucho Comenzamos G.R. Medios Presenta Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Bueno pues les damos la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros radioescuchas que nos ven y nos oyen Por las redes sociales, por www.radioapic.com, por Gama Radio y por énfasis comunicaciones Comunicaciones Énfasis comunicaciones Por nuestro canal de televisión G.R. Medios Felicito, ahí puedes ver todos los programas por si te perdiste alguna obra que estuviste de vacaciones Pues ahí lo puedes ver o desde allá lo podías ver Sí, no, indudablemente Sí, tuve la oportunidad allá del otro lado del charco Precisamente ver Por eso le comentaba en el programa pasado a mi compañero malo que no me preocupé Porque vi el desarrollo, vi la trama, vi los invitados Vi la forma en que llevaban Y dije, pues yo ni hago falta ahí, ¿para qué me preocupo por regresar? No, claro, por supuesto, por supuesto Siempre haces falta, peluchito Y ya lo decía Luis de Alba ¿Te acuerdas de la entrevista que tuvimos? Pues vamos a empezar con lo del patatón que tuvimos el miércoles pasado Efectivamente Oye, fíjate, qué buena respuesta de los compañeros Sí, así es ¿Cuántos vinieron artistas? Han de haber venido con unos 25, 30 Unos 30, mínimo unos 30 compañeros Y la mayoría comediantes Que se solidarizaron con la causa del patatón Que creo que no se cumplió la meta Peluchito, estaban por ahí diciendo que se va a seguir Haciendo un segundo evento Pero bueno, ahí tuvimos como grandes artistas A Cepillín, que lo entrevistamos Y pues que decía que era tu hermano Casi, casi, lo conocías de tiempo atrás También, ¿no, peluchito? Bueno, él lo estaba comentando y yo no sé Bueno, no tan atrás Porque él es más grande que yo Bueno, ustedes lo estaban comentando entre ustedes también Luis de Alba te dijo lo mismo, peluche Oye, pues te conocen mucho No, no de atrás tiempo De mucho tiempo atrás Sí, ¿verdad? Híjole, qué barbaridad De verdad, que bienvenido La verdad que el programa El concurso, no el concurso El llamado que hizo El Departamento de Cultura de la Asociación Nacional Con Gerardo Sama Con Gerardo Sama A través de Gerardo Sama A convocar a todos los compañeros A participar en una función A beneficio de nuestro compañero Gabriel Garzón Que lamentablemente perdió una pierna Este... Bueno, creo que no la perdió Le empeñó el cabrón Por eso... No la puede recuperar Estaba pidiendo que le echaran una mano Pero para qué pido que me echen una mano Si lo que me falta es una pata Decía, ¿no? O sea, bueno Ese sentido del humor Que lo caracteriza a él Exactamente Y tantos amigos que se adhirieron A esta causa No, no, no Vino la crema innata De la... De la camada de comediantes Cómicos y comediantes Yo, la verdad Me dio mucho gusto Saludar a Beto Beto Lucas El hijo de Beto El boticario El boticario A este... Ricardo Gil A Ricardo Gil Ignacio Tacho Este... A Martín Muñoz Martín Muñoz También, díjate No, no Qué padre Qué padre Padrísimo A Jaime Rubiel A Tony Ballardi Luis de Alba Adal Ramones Guarachini Guarachón Guarachini Guarachón Oye, fue... Toda una demostración Más de la hermandad Que hay entre los comediantes En México Así es, Perchito Y a nuestro amigo Y compañero Gabriel Garzón Pues le deseamos El éxito completo Y si hay un segundo llamado Para... Porque si es muy cara La prótesis La verdad que es muy cara La prótesis Si hay un segundo llamado Vamos a seguir participando Como lo hicimos En esta ocasión Ahí estaremos Indudablemente Y bueno Pues tú en las redes sociales Decías que este programa Lo íbamos a dedicar A un ícono del cine mexicano Cuando brilló En la época de oro En la época de oro Con Pedro Infante Y hablamos de Vita Muñoz Chachita Que pues ya A los 79 años Nos dejó Y pues déjame Ponerte Un pequeñito de... Un pequeño trato Con mucho gusto Con mucho gusto La verdad que es lo mínimo Que se puede hacer Para un artista De esa categoría Ya perdida Ya llegué, ¿no? No, todavía está en destila No me quiero hacerlo ¿Y qué tuvo que ir a hacer? Pero ¿qué demonios le pasó a su pelo? Chachita ¿Qué te sucedió? ¿Qué? Yo me lo corté ¿Copetito? ¿De quién? De nadie Pero no se lo ojo Chachito Mira nomás Cómo se ve Parece muchacho Y cero No te pones De tu herido Que perdóname Ni que las hilachas Habían dejado los malatos Para que se le quiten ¿Por qué lo hiciste? ¡Contéstame! ¿Te vas a enojar? ¿Más? ¿Qué le sabe? ¿Cuánta alemana? ¿Dios? Lo delata Ah, elata fue el que se lo cortó Lo voy a... No Bueno Se lo voy a decir Y si se lo hagan y me pegan Pues ni modo Se lo corté y lo vení Para tener que comprarle su regalo a la tinta ¿Qué? ¿Qué? ¿Y usted por qué tiene que andarle comprando cosas alata? ¿Por qué no tiene nadie más en el mundo que le regale? ¿Y a ti qué te importa? ¡Sí me importa! ¡Sí me importa! Porque es muy bueno Y hasta las ha gastado ¿Es tu novio o qué? ¡No, no es! Él me cuenta las cosas de yo las mías Se lo tiene nadie que lo cuide Y como yo no tengo a nadie a quien cuidar ¿Cuándo lo cuido a él? ¿A poco es el malo? ¿Es tu novio o no? ¡Contéstame! ¡Contéstame, no llegué a matarme! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso era lo que no podía decirte! ¡No dijiste! ¿Verdad? ¿Qué te traes, marido? Buenas tardes Por esta muestra Vete, por Dios Si no me río por la caída ¿Te imaginas qué maldito? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te traes? ¡Ah! ¿Te traía? ¡Chachita! Y cortaste el pelo ¡Me me río muy mal! ¡Sí! ¡Pelo cortaste! ¡Chachita! ¿Y a lo que te traía? ¡Tus peletas! ¡Ninguno! ¡Pero compré el texto! Y bueno, pues ese es un pequeño Un pequeño resumen que van a ver ahí Por la página de CRM Pido un aplauso para Evita Muñoz Evita Muñoz Una gran artista En esa época de oro De cine mexicano No, y fíjate que esa frase Esa frase De... Te cortaste el pelo De la tarantana del pichi Y se hizo Célebre Así es Porque para todo Se comentaba Y la verdad es que Evita Muñoz Chachita Fue una Una niña Prodigio Y después una Exigente actriz Tanto en cine Como en teatro Demuestró las cualidades Que tenía Y bien Y bien pues La tenemos por ahí Ahorita en una Agencia funeraria La tenemos Donde están recibiendo Nuestros amigos Donde la están recibiendo Los familiares A nuestros amigos Sus condolencias Y la verdad es que Pues no tenemos por qué Entesternos al contrario Ya fue una de las De las artistas Muy alegre Hizo una magnífica Y extraordinaria pareja Con Hugo Macías Macotela Otro actor Extraordinario Que ha recibido Varios premios Y a quien desde aquí Le mandamos un abrazo Y nuestro más sentido Pésame La verdad es que Muy gratos recuerdos Nos deja Evita Muñoz Chachita La vamos a recordar Como tal y como La vimos toda la vida La eterna Chachita De nosotros Los promes Así es Y en otro orden De ideas Pues déjame decirte Que ayer La senadora Marta Tagle Rendió su primer informe Oye Y pues Muchos de los Que componemos La CEPRAC Que sabes que La apoyamos Ahí estuvimos presentes Escultores Pintores Periodistas Tenemos 300 instituciones En la CEPRAC Y ahí estuvimos Acompañando a la senadora Marta Tagle Toda la nota La tenemos también Ahí en GR Medios El video Por si lo quieren ver Aquí sería muy extenso Pasarles todo el informe Pero bueno Ahí en las redes sociales Lo tenemos Si no Pero de todo Y también Quiero felicitar Pues a nombre Del programa Estrella de la Anda Y personalmente La senadora Marta Tagle Porque la verdad Que Que labor Tan noble Tan loable Está llevando a cabo Desde luego Apoyada Por su equipo De trabajo Por el senado De la república Y por la gente De la que se ha rodeado En este caso La fraternidad CEPRAC Si porque Decía que Ella no se había Adherido A ningún partido Político Ella es una Senadora independiente Y pues decía Que no tenía Un grupo político A lo que Ahí le comentaron Que yo creo Que su grupo político Era mucho más grande Que el que todos Tenían Definitivamente Porque había Muchísimos Ciudadanos Como tú y como yo Que pues no estamos Muy de acuerdo En algunas cosas Que están manejando Los otros políticos Y bueno Ella es una de las Personas que nos lleva La voz Al senado Nos escucha Y trasciende Todas nuestras ideas Nuestros pensamientos A través del senado De la república Y eso hay que agradecérselo A nuestra amiga Marta Tagle Que nos presta atención Nos brinda Todo su apoyo Y es nuestra amiga Y compañera Y que pronto La vamos a tener También aquí En el programa Estrellas de la Anda Fíjate Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que me lo dices Porque yo te iba A pedir precisamente Que pues Tú tienes más oportunidades Acerca de ella A través de la fraternidad Y a través de la producción De GR Medios Yo por mi trabajo No me da mucho tiempo Pero la invitación Ya se lo hicimos El día de ayer La invitación Perfecto Perfecto Nada más que su agenda Lo permita La vamos a tener aquí En la sala de consejos La invitamos La invitamos para que esté con nosotros Aquí en la sala de consejos En el programa Estrellas de la Anda Nos va a dar mucho gusto Yo creo que a muchos De nuestros compañeros También les va a dar gusto Y es un orgullo Para la Anda ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno ya que estamos hablando De la fraternidad Déjame decirte que Gerardo Manjarré Su programa de énfasis Cumple dos años Y pues al rato Vamos a tener que estar celebrando Ni modo Con él Ni modo Pues ya que Nos vamos a sacrificar A ir a A tomarnos un 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 rico Y exquisito Un agave Otli Mezcal Agave Agave, perdón Perdón, perdón Otli Que produce Nuestro buen amigo Saúl Chávez Saúl Chávez Allá en En un lado De Tizayuca Pues vamos a tener que ir Ni modo Gerardo Gerardo Manjarréz Este por ahí Te vamos a caer Y a lo mejor Nos llevamos a A la banda Nos llevamos a todos Los amigos A que vayan a convivir Contigo A todos nuestros amigos Invitados El día de hoy Los vamos a llevar Allá con Gerardo Y también ya el carreto Pues ya empezó A subir las fotos Recordemos que estuvo Recolectando útiles Escolares Para llevarlos A la zona alta De Guerrero Sí En donde ya ves Que decían que Un cuaderno Lo partían Una hojita Y un pedacito De lápiz Y era lo que les daban A los niños Para que fueran a estudiar Qué tristeza Y bueno Pues todo eso Que recaudó Ya estuvo Entregándolo Entregándolo Y pues yo creo Próximamente Carentes de todo Apoyo económico De la zona De Guerrero Sí Lo veíamos Ahí a caballo Lo veíamos A caballo Ahí cargando Los útiles Bueno Yo quiero pedirle A mis amigos Que le damos Un aplauso Allá Al carreto Por esta labor Que lleva Vamos a brindarle Un aplauso Porque de veras De veras Es una labor Y además Y además Que él se parte El queso Recolectando Todo ese tipo De ayuda Entre cuadernos Lápices Libros Y ropa Y víveres Él se parte El queso Para juntarlo Luego para Conseguir Los medios De transporte Y luego Como no llegan Hasta la zona Sindicada Los medios De transporte Se la tiene que aventar O caminando O a caballo O en burro Y digo Pues eso Es muy encomiable Y le estamos Muy agradecidos Felicitamos Y a él Carreto Por la labor Que está llevando a cabo Y bueno Vamos a nuestro Primer corte No, no, no No me digas Tenemos a Muchos invitados Hoy Tenemos por ejemplo A Candela Brava Ya está aquí Candela Brava Tenemos a Tequila Six Tenemos a Manny Guzmán Tenemos a Juan Adolfo La voz de Doble de Juan Gabriel Peluche Tenemos a Invitados Al Mago Randy Al Mago Randy Y todo No le va a faltar Lo que se acumule Dentro de un momento Porque siempre llega A mi hermano Saturnino De Diario Locutor Saturnino De Diario Locutor Que hoy Por eso hicimos La reacción Hace rato De que Apenas Vamos a descontar De su Hacerle pensar Que por ahí Nos está pagando Mucho Peluche Por eso Están peleándote Por ahí Algunas cosas No, no Pero eso Lo comentamos Después Vamos A un pequeño corte Estamos en www.radioapid.com En nuestra transmisión Por el canal de GR Medios Énfasis Radio Y Gama Radio Nos vemos Regresamos Estrellas de la Anda Regresamos Estrellas de la Anda Que conduce Mi compañero Y amigo Perfecto González Alvarado Titular de Carpa Y Circo de la Anda Mi compañero Saturnino De Diario Locutor Y un servidor Marco Antonio Rodríguez Hernández Hoy Tenemos el placer De tener A un gran grupo Mi hermano ¿Me lo podrías presentar Mi Saturnino O mi peluchito? No, no, no Saturnino Porque llega tarde Excelente Bien, pues La verdad Estamos muy contentos Porque Nos van a poner A bailar Y ellos son Candela Bravas Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y esto Empieza con este tema Oye La verdad Es que Tiene un Trabajo Excelente O sea Lo vas a escuchar La verdad Es que Qué bárbaro El ritmo De Uy, uy, uy A su jiqui A su jiqui A su jiqui Esto es La dovia Quiero llevar a bailar Esta noche Quiero bailar Y a pasear Nueva Un Vivir No hay Trabajo Tu Cha Lo No hay 넣 bar Ya Quiero Trabajo Más Man Quiero giar Es lo que aquí va, y no hay caso a ganar Cuando salgo tu tío agarachá, porque dice que bueno está Cuando salgo tu tío agarachá, porque dice que bueno está ¡Vuelve a ver! 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 La sirena se fumó, ay, cuantó, ay, pues me dejó, con tu vida entre las horas, me he hecho su salado, me quedé conmigo y me quedé conmigo, la sirena se fumó. Miren que sabrosura, esa mano, muchachos, hola, hey, hey. Sabón. La sirena se fumó. La sirena se fumó. Ya no volverá, mi guitarra ya no volverá a sonar, mi morena se baila, ya no volverá, mi guitarra ya no volverá a sonar. ¡Ay, cuánto dolor! ¡Ay, pues la dejó! No me enteras, el hechizo siempre me quedé conmiguita, así de ese escomor. ¡Cuánto dolor! ¡Me quedé conmiguita! ¡Esto es candela brava para ti! ¡Suja! ¡Sí, señor! ¡Bravo! La guitarra y el mar, ¿cómo no? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo ves, perfecto? No, no, yo estaba, de verdad es que no me aguantaba las ganas de pararme, de pararme a bailar, a poncharle poquito porque es contagioso el ritmo. Compañanos de candela, vénganse para acá de este lado. Vamos a pedirle su dolor, vénganse por acá, vénganse unos aquí atrás y otros sentados, como puedan, y otros por acá de este lado. Vamos a un pequeño corte, para acomodarnos peluchito. Tienes razón. Regresamos, estamos en www.radioacuit.com y en nuestra transmisión por el canal de GR Medios, Énfasis Radio y Gama Radio. Regresamos. Volvemos a extraer de la anda. Un segundo. ¡Gracias! Estrellas en la anda Regresamos a su programa Estrellas en la anda ¿Cómo ves a tu unido? ¿Cómo quedaste ahorita después? No, imagínate con ganas de seguir bailando Es que sí, traen candela Y brava, claro que sí Muchas gracias A los muchachos de Candela brava Vamos a invitarlos a que nos digan Que se vayan presentando Y a qué se dedican y qué hacen cada uno Aparte de cantar Por favor Acá empezamos por el... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Es un placer estar con ustedes Mi nombre es José Sandoval Soy vocalista de Candela brava Hola, buenas Yo soy Gonzalo Urbán Soy el trombonista de Candela brava Gracias por invitarme Hola, buenas tardes Mi nombre es Raúl Cortés Y soy tecladista de Candela brava Buenas tardes Mi nombre es Raro Bienvenido, Capote Soy cantante Y bueno, me candela brava Sí, casi Cubano Gracias Bueno, casi ni se le notan que es cubano Si no lo dicen, no se dan cuenta Buenas tardes Les habla Ricardo Olvera Valero Y director general de la orquesta Y siempre estamos bien contentos de estar aquí en este programa Les presentamos solamente dos temas Promocionales Que es Mi guitarra y el mar Que es la autoría de mi compañero Alberto de la Hoz Y otro tema de salsa Que se llama Mi novia Que es autoría de director musical Que es Lucio Lara Campos Los dos temas son arreglos De hecho, todo el disco lo arreglo él Bueno, sin más Me presento ya Ricardo Olvera Director general de Candela Brava Buenas tardes Mi nombre es Lucio Lara Yo soy el Bajista Y director musical De Candela Brava Excelente Allá atrás Hola, buenas tardes Soy el Mael Millán Soy de la sección de percusiones Y toco como Buenas tardes Yo soy Francisco Becerra Soy segundo trombón De la orquesta Bien, pues este es Candela Brava Ya oyeron todos ustedes aquí Cada uno lo que hace Entre vocalistas Y músicos Y ya nos dimos cuenta Quien es el caimán De los músicos ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Oye ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? El mismo El mismo Se presentó Y dice Yo soy el que los exploto Yo soy el que los cojo Oye Pero no se va para la balanquilla ¿Verdad? No, no Y no vuelve más ¿Se vuelve? Sí, vuelve más Excelente Marcelo Ricardo Dinos ¿En dónde nació Candela Brava? ¿Dónde nace Candela Brava? Bueno, pues Este proyecto Yo lo empecé a formar Hace aproximadamente dos años Para noviembre Cumplimos dos años En el hermoso pueblo De Tultepec Estado de México Que es capital De la pirotecnia Y bueno Y también de grandes músicos Yo no soy oriundo de ahí Yo llegué a vivir ahí Hace dos años Y me di a la tarea De juntar a mis compañeros Principalmente a Lucio Posteriormente a todos los demás Y bueno A buscar un estudio de grabación Y empezar a A crear Y hacer lo que Lo que nos presentamos Es un poco de lo que grabamos Son diez temas Y fue como lo hicimos Hace dos años En el municipio de Tultepec Estado de México Fíjate que padre Ya tiene su primer disco En dos años Y otra Son dos temas Que son los que están promoviendo Y bueno Y su tarjeta de presentación No, no Escuchamos Oye No, no, no Así tocan Y así Es su presentación Imagínate amenizando Un baile No quiero imaginarte A las muchachas Bailando Candela No, no, no No te las imaginas No te las imaginas No, porque si me las imagino Imagina Si me las imagino Si te las imaginas Te paras a bailar Sí Seguramente me para Claro Claro Bueno y La pregunta Obligada Presentación ¿Dónde han estado Alternando Con quién? Venga, venga Bueno Recientemente Tuvo una participación En el conde internacional Acompañando al señor Pachapa Que ha tenido una trayectoria Bueno, muy meritoria Con varios intérpretes Y compositores internacionales Como bueno También Satana Y demás Estuvimos haciendo varias presentaciones En este caso Estuvimos por la idea Por Tutepec Bueno, estuvimos en Pachuca También estuvimos En Tuluca Más reciente Acá en la Maraca Una de estas presentaciones Bueno, con buena acogida Por el público Y bueno Con el desborde De roche De alegría Y de explosividad Que caracteriza A Candela Brava Aquí en este colectivo Bueno Una de las cosas principales Que estamos En este caso Se está realizando Es un trabajo De armonía Composición Con un concepto Diferente Con algo muy particular En que El grupo No se parece A lo que está sonando En la actualidad Y bueno Meritorio El trabajo De los En este caso Los metales Los trombones Que tienen una Participación Muy, muy Encomiable También Bueno El trabajo De las percusiones Y en este caso Bueno Nosotros Los cantantes Estamos Llevando adelante Somos como que La cara Del grupo Yo creo que En conjunto Por eso se escucha Como se escucha Candela Brava Porque tanto Metales Percusiones Teclado Y vocalistas Hacen un solo Conjunto Así es Y sobre todo Que ellos mismos También bailan Eso habla muy bien De un grupo Porque no solamente Cantan También bailan He visto a muchos A muchas agrupaciones Que luego El único que está bailando O medio O medio moviéndose Es el vocalista Y los demás Nada más están No, aquí todos Hasta el trombón El tecladista El timbaleo Todos Que bárbaro Que bárbaro No, no Felicidades De veras De veras felicidades Muchachos Yo en lo particular Les auguro Un éxito Fabuloso Rotundo Y yo creo que Próximamente Van ustedes a tener Presentaciones Todavía a más Alto nivel Se lo merecen Por el esfuerzo Que están llevando a cabo En dos años En dos años Y ya tienen una producción ¿Todos esos temas Son ustedes O tienen ahí covers? Bueno Eso lo puede decir Maestro Lucio No, no ¿Cómo no? Bueno Hay tres temas Que son covers Pero bueno Que casi no No se han escuchado Entonces Yo me di la tarea De hacerle Hacer los arreglos musicales A los diez temas A todos los diez temas Más bien Esos tres números Covers Pues se grabaron Pero yo les hice Una pequeña modificación A esos tres temas Los otros siete temas Si son inéditos Son arreglos míos Todos Son diferentes No, pues Qué padre Porque ya al fin y al cabo Con esa nueva adaptación Con esos nuevos arreglos musicales Esos covers Pues prácticamente Vienen a ser Vienen siendo Parte de Caña También de También de Bueno Yo tengo una duda Marco No sé Tultepec es algo de México Ahí se Se juntan Y se organizan Yo Mi duda Mi inquietud Es ¿Cómo es que llega Un cubano A Tultepec O de qué parte De Tultepec es Cuba Digo, bueno En Barça En Barça No se puede llegar A Tultepec Oye ¿Cómo no? Y cuando llueve Mira Se juntan Todo por ahí La respuesta Es bien sencilla Uno Bueno Llega a este país A este maravilloso país Hace ya 13 años Me he dedicado A la música A cantar Y bueno Pues En este andar Uno va conociendo músicos Y tuve la oportunidad De hace años Conocer acá Al señor César ¿No? En este caso Ricardo César Olvera Y estuvimos trabajando Por allá Por La Malanga Lechería ¿No? Más en ese lugar La Malanga Pero esquina con qué Podría pasar No La Malanga Con mucho trabajo ¿No? Con mucho trabajo Entonces Pero a partir de ese momento Que los conocimos Hicimos varios trabajos Con otras agrupaciones Y bueno Se dio la oportunidad De En este caso Poner las grabaciones Hacer coros En este disco En esta producción Me llamó Y estuvimos ahí Aprendientes Apoyando el trabajo Y bueno Más recientemente Esto pues Ya me Me incluyó Dentro del grupo Y entonces aquí Estoy ya Con vocalista ¿De qué parte de Cuba? Ah Bueno De la mejor parte de Cuba En Cienfuegos En la ciudad De En Iboré Bueno Ni se diga Cuna Músicos Y cantantes Digo Ni se diga Cienfuegos La sombra Y la con fuego Sí Oye Además Lo pone de manifiesto Ahí De Cienfuegos Y anda con Candela Y come Candela ¿Qué tal? Bueno Muchachos A ver Platíquenos Díganos algo El grupo Lo que quieran Que trata de que Este es su profesor Claro que sí Muchas gracias Este Es importante Todo lo que Los muchachos dicen Para que la gente Conozca la identidad La identidad De ¿Quién forma Candela Bravo? Todos los compañeros De alguna manera Tienen una trayectoria Ya tienen tablas A nivel nacional E internacional Este Y cuando se dio A la tarea De hacer una conjunción De compañeros Con ciertos talentos Pues es cuando ahorita Este Formamos lo que es La Candela Fíjate que bien curioso Porque Mira Cienfuegos Tultepec La ciudad de la pirotecnia Más fuego Más fuego Y la Candela Que nosotros le ponemos ¿No? Este está ¿Qué pasa? Más mezcla Maestro O poco los tanques Un extintor Para apagar El seco Que esto se va a quemar Y que vean A los bomberos Que se está quemando Está tornando Ya hay mucha candela Después De acá Sí, por eso Ya hacemos Para adelante Porque Tienes a Que es de su fuego Atrás de ti Ahora Una excelente Agrupación Bailan muy bien Pero ¿Por qué no han Metido el atractivo Visual? La negra Tiene tumbado A ver La negra Tiene tumbado Porque entonces Nadie los va a ver Me pregunta Que por qué no Metemos a una mujer A un grupo Porque estos Son unos lobos Mentira 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 No, porque Pues es Yo estoy pensando En meter a una mujer Pero no han encontrado A una mujer Que cante salsa bien En México No han encontrado todavía Entonces pues a lo mejor Algún día aparecerá Así como apareció Mi compañero Capote De Cuba A lo mejor aparece Una colombiana O una mexicana O donde sea Que cante Que quiera estar con nosotros Entonces ya me daría La tarea de que Hablar con el maestro Luis Porque haga un arreglo Especial para mujeres Para la antecidura De la persona Bueno pues esperamos Que cuando eso ocurra Pues vengan al programa Para ver Este No me digo Para escucharlos a ellos Para escucharlos Y no para ver A la interna No, no, no No, seguramente no Para escucharlos No, y sobre todo que Ahorita lo están pensando Porque si ya la quisieran tener Ya estuvieran haciendo casting ¿Verdad? Pues sí Definitivamente sí Ya estaríamos haciendo casting Pero no, no Todos no hemos pensado En tener una mujer Adentro de ellos Ellos están bien así Ah, no a ellos Ricardo ¿En dónde los pueden localizar? Presentaciones Bueno Ahorita tenemos presentaciones particulares No tenemos ahorita Bailes públicos todavía Tuvimos hace Aproximadamente Tres semanas Lo que hicimos con el maestro Pachapo de Puerto Rico Ahorita tenemos cosas particulares Algunas bodas por ahí Cuestiones Pero más adelante Eventos Eventos especiales Eventos especiales Sí, particulares ¿Pero dónde los pueden localizar? Ok, nos pueden localizar En Candela Brava Salsa y Son Arroba Gmail Ese es el correo electrónico En la página de Candela Brava Por Facebook Y bueno Al número telefónico 55 41 36 49 62 Con un servidor Ricardo Olvera Oye, pero vamos a tener que invitar a nuestro aniversario Para que nos obligamos Yo creo que hay una hora Definitivamente Ya desde ahorita Les tenemos que firmen Para comprometer No, para Estamos Un par de meses máximo Con nuestro aniversario Vamos a cumplir un año Con el programa Estrellas de la ANDA En esta bendita casa Que es la Asociación Nacional de Actores Y Pensamos Organizar un evento Así que Se oiga Hasta Cuba Claro Entonces Pues vamos a Lo vamos a permitir Invitarlos Para que ese día Ya nos pondremos de acuerdo Por supuesto En sus fechas también Y si es posible Los quedemos aquí con nosotros Para nuestro primer aniversario De Estrellas de la ANDA Haremos todo lo posible Por supuesto que sí Repetimos tu número telefónico Para contrataciones 55 41 36 49 62 O al correo electrónico CandelaBrava Salsaizón Arroba Gmail Punto com Bueno pues ahí tienen Para lo que se les ofrezca Para un rico Baile sabroso Pensé que iba a ser Un rico desayuno Y bueno Vamos a otro Pequeño corte musical Y esto fue Vamos a regresar Con Tequila Tequila 6 Bueno Vamos a regresar Con Tequila 6 Pero esto fue Esto fue Candela Brava Así se fue Gracias muchachos Gracias Estamos en www.radiatix.com En nuestra transmisión Por el canal de GR Medios Énfasis Radio Y Gama Radio Regresamos en el programa Estrellas de la ANDA Regresamos en el programa Estrellas de la ANDA Que conduce mi compañero Y amigo Perfecto González Alvarado Saturnino De Diario del Doctor Y un seguidor Marco Antonio Rodríguez Hernández Hoy tenemos A una gran invitada Que bueno Ya creo que Le fue a la sala de consejo Pero nos dejó aquí Ya el premio México En tus manos El cual fue entregado Un día de ayer Así es En la cámara de senadores Y donde en un momento más Estaremos hablando Ya platicaremos de ella Y por él Santa Oviedo Santa Oviedo Pero hoy tenemos Una gran agrupación Preséntamela Saturnino Claro que sí Ellos vienen directamente De los Estados Unidos Es una agrupación Que trae un ritmo Totalmente nuevo Y ahorita Ustedes lo van a ver Y lo van a escuchar Ellos son Tequila Six Tequila Six Oye El nombre Suena Apetitoso Claro que sí Y el tema Es Para siempre Saturnino Para siempre Para siempre Bueno pues vamos a ver También el martio De tu casa Mi sitio favorito El fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Tu siense era algo Tan detestable No permitía Iniciar la batalla Echados en la yerbata Me gustaba Explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me atrapa La melancolía Vuelven esos Inolvidables días Tú eres Amor Para siempre Tú eres Amor Para siempre Vivíamos Al tope Nuestras vidas De cara al mundo Nuestra carrera Al día Tú eres Algo Para siempre Tú eres Algo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día Nos pescó tu padre Y me corrió A golpes de tu vida Pocas veces Nos vimos Yo enigre por los años Hacia el sur Al sur Al sur Cuando me atrapa La melancolía La melancolía Vuelven esos Inolvidables días Tú eres Algo Para siempre Tú eres Algo Para siempre Vivíamos Al tope Nuestras vidas De cara al mundo En franca Red Del día Tú eres Algo Para siempre Tú eres Algo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Ay papá ¿Por qué sufres esto tú? Qué tal que te va a hacer ¿Quién fue la de ellos? No, no, no No para cantar, o no No para siempre No es ahora ¿Se nos ahora? Pues es que es el siguiente tema que no va a interpretar esta esta gran agrupación de guía 6 los ojos fueron esa noche un destello de amor un destello de amor mi corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió tratabas de decirme algo y eso no sucedió no, no sucedió que lentas fueron esas horas esperando tu voz te amarás yo lo sé te amarás si no es ahora, mañana vendrás porque si no es ahora será mañana nos juntaremos en un camino si no es ahora será mañana como la música en el oído te amarás yo lo sé te amarás si no es ahora mañana vendrás te amarás porque si no es ahora será mañana dirás amor como una mirada si no es ahora será mañana tendrás amor hasta mi ventana te amarás te amarás yo lo sé te amarás si no es ahora mañana vendrás te amarás te amarás te amarás Los ojos fueron esa noche un destello de amor, un destello de amor, y fue como viajar de pronto en una misma ilusión. Tratamos de quedarnos solos y eso no sucedió, no sucedió, mientras fueron esas horas esperando tu voz. Te amarás, yo lo sé, te amarás, si no es ahora, mañana vendrás, porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino. Si no es ahora, será mañana, como la música en el oído, te amarás, yo lo sé, te amarás, si no es ahora, mañana vendrás, porque si no es ahora, será mañana, dirás amor con una mirada, si no es ahora, será mañana, tendrás amor hasta mi ventana. Te amarás, yo lo sé, te amarás, si no es ahora, mañana vendrás. Te amarás, yo lo sé, te amarás. ¡Bravo! 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 ¡Pues yo quiero que tú personalmente le digas a nuestros amigos que nos ven por las redes sociales, quién, cómo y por qué. Bueno, muchas gracias, primeramente, por la invitación y gracias por la invitación, por darnos el espacio para cantarles a nuestro público de México. Esta es nuestra primera vez en México. Entonces, vinimos muy nerviosos, pero bien agradecidos por las oportunidades que México nos ha brindado. Yo me llamo Orlando, soy de Jalisco. Acá abajo tengo mis compañeros. A ver, la guapísima... ¡Yo! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias por el gran recibimiento que hemos tenido de todos nuestros compatriotas. Son muy cálidos, muy amables. Esta es mi primera vez aquí en México, Distrito Federal. ¡Muchísimas gracias! No conoces al... ¡No! Mi nombre es Sandra Mónica Valadez y soy de Tepic, Nayarit. ¡Venga, Tepic! Bueno, mi nombre es Salvador y soy del Estado de Michoacán. Y otra vez, muchísimas gracias por tenernos aquí en la ANDA. Para nosotros es un honor que nos hayan invitado. Muchísimas gracias. Hola, soy Miki. ¡Wow! Soy Miki, pero me llaman Miljam... No, al revés. ¡Vamos, vamos, vamos! Soy Miljam, pero me llaman Miki. Y soy de Tequila 6. Canto con ellos y me gusta estar con ellos y estoy bien agradecida. 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 No, todo sí. Gracias por tenernos acá. Muchas gracias. ¡Perdote! ¡Mira! 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 Ya, pero eh! ¡Ya le pusiste nerviosa. ¡Mira! 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 No, no, no! ¡Se puso nerviosa porque yo estoy acá! ¡Es que soy el nuevo integrante de Tequila 6! ¡Ja, ja! ¡Por ti! ¡Aquina! Soy de Guatemala Guatemala La verdad de las cosas es que a mí me causa mucha sorpresa Y me da mucho gusto Que nuestros compatriotas Porque todos son mexicanos Son de México Pero en el inicio de la charla Gracias por recibirnos en México Con ese calor Porque son ustedes muy calores Y son mexicanos Todos son de la República Mexicana Excepto esta belleza guatemalteca Así sí Que ya luego hablaremos de los quetzales No, pero qué bueno Me da mucho gusto ¿Quiere decir entonces radican ustedes? Radicamos en Los Ángeles Y es la primera vez que se presentan en México Sí, radicamos en Los Ángeles Y es la primera vez que pisamos País Azteca Que es nuestra tierra Haciendo la promoción del disco Que se titula Para Siempre Nuestro primer disco Esta semana estamos aquí de promoción Y todo lo que quieran de saber de Tequila 6 Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales Nos pueden encontrar en la página de nuestra casa disquera Que es www.lomáximoenmusica.com Instagram, Twitter, Facebook Tequila 6 Tequila con K de kilo El número 6 y X ¿Cuánto tiempo tiene que se formó tu agrupación? 6 6, no con S No, con 6 ¿A una aclaración? Porque no Hay por ahí una marca que no vayan a después a querer descobrar los derechos Este es 6 pero con número 6 y X Y tequila es con K Y se toma con K de kilo Y se toma con limón y salecita La agrupación, ¿cuándo nació? ¿Hace cuánto tiempo? Aproximadamente 3 años Tenemos ya En Los Ángeles En todo California Texas Chicago Por allá estamos pegando fuerte Gracias a Dios Hace aproximadamente 3 años nos juntamos Y el concepto nació un día Nos conocemos todos Hacemos actuación Actuación, teatro, modelaje Algunos Y ahí nos conocimos Y les hice la propuesta Oigan chavos Nunca se ha dado una agrupación en el género banda Como esta Siempre ha sido pop Timbiriche Cabal Y nunca ha habido una agrupación así Pero que diríamos Todas las canciones son covers menos una Queríamos agarrar esos clásicos de los 80's De los 90's Como del señor Roberto Carlos Tenemos el cacharrito del señor Roberto Carlos Tenemos el señor Juan Gabriel El Laura Pausini Y la reinventamos Y les dimos un toque moderno Con banda pop ¿Cuál es el tema que no es cover? Se llama Ayayay ¿Y de quién es ese? Nos llegó a la mesa Como por arte de magia Nada más sabemos que se llama América Pero no sabemos Pero es una canción muy padre Muy padre que Que mi compañera siempre dice que le llega al corazón Porque habla mal de los hombres Dicen que no somos Los fieles ¿Quién la canta? ¿Van de? Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas De la canción para siempre Para siempre Para siempre Exactamente Pero para todos nuestros seguidores Ya muy pronto va a salir la primera Nuestra primera canción Ayayay Que estén muy atentos Como Salvador acaba de decir Nos pueden seguir por nuestras redes sociales Tequila sex Tequila con cada kilo Y sex El número 6 Y X Ahí se me olvidó También estamos en Snapchat Estamos poniendo Todos los días podemos algo Así es que Y nosotros mismos les contestamos Siempre nos preguntan Ustedes contestan de verdad Sí Oye Peche Si quieres Escuchemos un pedacito De la canción Que estaban mencionando Para que empiecen a golpear Claro Claro Para que empiecen a A aparecer por ahí De la canción No sé, ya voy a crecer, te lo dije tantas veces, no me digas que no lo intenté Mírame bien, pero muy bien, porque hoy es de junio y te lo afirmo que mañana no te vas a ver ¿Qué vas a hacer? Que yo me tegue que te vieron por ahí Y otra vez, parece ser que no lo ves, no sé de si me tiras otro pesante con el mismo pie ¿Y ahora qué? Primero yo, te lo juro y te repito que mañana no me vas a ver ¿Qué vas a hacer? Que yo me tegue que te vieron por ahí Llorando, ¿y ahora qué me voy? Te ves andando, ahora soy feliz, no sabes cuándo ¿Y ahora qué me voy? Me voy, me voy y no regreso porque hay Ay, 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 qué suerte que no tengo que verte más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Lloro! Así, hasta que me dejé el peco de tierra ¡Portal, hombre! ¡Qué felicidades, muchachos! Lo mejor que suena, suena, se oye, se escucha padrísimo y yo creo que sí va a ser Perfecto, perfecto, perfecto y Marco, yo ya escuché el disco Y cuando usted lo escuche, hay una canción que canta una mexicana, Talía Esa canción, de verdad, y nada más, un minutito que la cante para que la escuche Sí, es la número ocho, es la número ocho, ya está, me sé el número, ya está, me sé, es la número ocho Me imagino que por ahí han de haber prestado el disco, por eso te enteraste, pero por casualidad Sí, sí Ven, nos a cantarles, se la saben Que no se la saben Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro, que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sabor yo quiero Quiero que una sabor a se ser Quieres ser integrante de clase ex, que le hecha Puro a cañar Puro a flor Amor a la mexicana De chica, la blanco y sol Trabajo con el sumero Venida a trabajo y yo Con amor a la mexicana Caliente el ritmo del sol Es pasillo de conmata Un macho de corazón Con amor a la mexicana Con amor a la mexicana ¿Cómo la ves? ¿Estaba yo en el o no? ¿De verdad que sí? Claro que sí Ahora no han visto las coreografías de estas canciones Todas las canciones tienen en coreografías ¿Y en dónde se van a estar presentando Para que el público vea las coreografías? Ahorita estamos nada más haciendo gira de promoción Esta semana Pero primeramente yo regresamos a México para hacer estas partidas Nos hicimos la fecha salta La manejadora trae la agenda Nos vamos al premio en lo nuestro A los Latin Grammys Bueno pues después de yo También vamos a invitar Nos vayan apartando ahí Gracias Gracias a mi emisión porque nos hizo la invitación No vamos a cantar esta vez Pero vamos a hacer algo de presencia El premio en lo nuestro Ahí dale otra vez Los Latin Grammys Los Latin Grammys Sí van a hacer de ustedes esos premios ¿También? ¿Por qué no? Sí Claro Los Latin Grammys El 17 de noviembre Entrando el año tenemos una agenda Gracias a nuestro Padre Dios Los primeros meses Nos vamos a Cuba Vamos a estar en España A finales de febrero Bolivia, Chile, Guatemala Y España España ya lo dije Y por allá hay muchas giras Cuba Gracias a Dios en Latinoamérica Pues felicidades Gracias Y a nuestros paisanos Y ya repetimos en las redes sociales Ya repetimos cuando nos vamos a ver el próximo mes Y compañeros Pues lamentablemente nos va el tiempo Así es Así es Y perfecto Rápidamente Ellos también El día de ayer Recibieron Un importante reconocimiento Por parte de la Asociación Nacional de Locutores Por el lanzamiento de este disco Y por su presentación Aquí en México Entonces Esto es importante mencionarlos Porque Están cosechando frutos Porque creo que se lo merecen Y ustedes ya lo escucharon Muchas gracias Así es Felicidades Gracias 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 Besos Y bueno pues vamos a un corte Estamos en www.radioapid.com Y en nuestra transmisión por el canal de GRMX No le cambies Regresamos en tu programa Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Bueno pues regresamos en tu programa Estrellas de la Anda Que conduce Perfecto González Alvarado Saturnino De Diario del Doctor Y su servidor Marco Antonio Rodríguez Hernández Y bueno pues después de haber tenido Dos grandes agrupaciones Hoy tenemos a Un gran solista Así es Tenemos aquí A Manny Guzmán Para quien pide un fuerte aplauso ¡Venga! 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 Y me estaba Me estaba Estaba leyendo Y la verdad que estoy sorprendido Con esta producción Porque ya te dijiste Marco ¿Cómo estás Saturnino? Un rocanrolero ¿Rocanrolero? Con sabor a salsa Con sabor a salsa ¿Eh? Manny Bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Qué tal hermano? Pues ya teníamos ganas De volver a estar con ustedes Estuvimos hace 15 días Allá en el evento de América Y estuvimos platicando Y ahora nuevamente con ustedes Ahora les traemos El nuevo disco Un rocanrolero Con sabor a salsa Estamos reinventándonos Estamos tratando De coquetear con la salsa Nos dimos cuenta Hace poco Hace como año Año y medio Que la garganta Si nos funcionó En un evento Que estuvimos por cierto Así es Y de ahí surgió Que un camarada Nos dice Y no te gustaría Grabar un disco de salsa Y le comentamos Que si Él lo producía Que si Y mira Ahí está ya Ahí está el disco de salsa A raíz de esto Pues ya nos tocó Que esta también Nos ha tocado estar Fíjate Nos ha tocado estar En varias aventuras Así es Nos tocó estar con la arrolladora Que tocó estar con lo de la arrolladora Nos tocó estar con lo de temerarios Nos tocó estar con pequeños musicales A raíz de este disco Bien Lo cual quiere decir Que va con Muy buen éxito Muy buen éxito Muy bien Ya entramos Ya entramos a 22 estaciones de la república Ya entramos esta semana a la sabrosita Entonces Ya se grabó el video De Sueños del alma Que ya está en la red Ya se acaba de grabar El video Del cantante Que es el 2 Y entonces Pues vamos empujando este disco Porque le están dando Mucha Mucha promoción Mucha promoción Mucha difusión No, no, no Definitivamente Y yo creo que si tiene Esa difusión Pues tiene esa aceptación Así es totalmente Y hagamos Y si quiero dejar algo bien claro No estamos dejando para nada El rock and roll Como lo hemos dicho en otros medios Checa lo que es el arte Seguimos con el traje de rock and roll Así es Seguimos con la vía Que es El camino a la música Seguimos con la guitarra Seguimos también con las congas Que es muy representativo de la salsa Entonces No, no, no No estamos cambiando de género Como bien está diciendo El periódico El Sol de México Varios periódicos Estamos Tocando salsa Sin dejar al rock and roll El rock and roll No es nuestra bandera Y no Y si la gente lo permite No lo vamos a dejar de hacer No, claro, claro Imagino que no Además se está abarcando Otro género Y yo creo que Hay que darle su lugar Indiscutiblemente Porque no merece la salsa Y fíjate Él no está dejando el rock and roll Y se ha metido El género de la salsa Estaría bueno Que después de este disco O sea Ahorita que se Que se coloque Y todo este disco El siguiente que venga Sea un rock and roll Donde combines Las dos cosas Este, exactamente Ya te gané O sea Tengo una mejor 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 idea O sea ¿Quién es el disco De las chicas De hace ratito Y no tienes el mío? Gracias amigo Lo que me fue Mejor idea Manny te iba a decir Tocres Tocres Señoridad Sácame este cuate Oye Pelichetti Si le escuchamos La del cantante Vamos a que nuestros amigos Radioescuchas Pues se den cuenta Del material Que trae Esta producción De Manny El cantante Es una autobiografía Chéquenla ¿A poco? Chéqualo Para mi amigo Jorge Alberto Pérez Alfredo Yo Yo Ya llegué Ya llegué Yo Soy el cantante Yo Soy el cantante Que había venido A escuchar Lo mejor De mi repertorio Y a ustedes Voy a brindar Y canta la vida De risas y petas Momentos amargos Y cosas muy buenas Quien quieran a vivir Y mi mano en la puerta No hay tiempo para tristeza Cuando sus manos comienzan Comentar Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Manny Tú estás hecho Siempre con hembra Hacia fiesta Y nadie pregunta Si Y nadie pregunta Y tu Fros y lloro Si tengo una pena Que me hierro Y yo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y a los que me sanan Mi canción voy a gritar Soy el cantante Manishman ¿Cómo lo ves? Muy popular Donde quiera Rico Rico Cuando yo Para Soy otro Más De esta naturaleza Traemos una orquesta De diez elementos Para hacer Un show De esta naturaleza Traemos Para hacer por ejemplo Lo del concierto Con la arrolladora Para hacerle Temerarios Para hacer lo de Alberto Pedraza Traemos una orquesta De diez elementos Una orquesta de salsa Para hacer lo que ustedes Están acostumbrados a ver Que es rock and roll Pues traemos Músicos Traemos cuatro músicos En la banda Y hacemos rock and roll Que es lo que presentamos En la feria del caballo Entonces no estamos peleando Para nada Con Vamos Con ningún género Van de la mano Muy de la mano Y nos está funcionando La Estás de acuerdo Que ahorita La situación musical Está muy complicada Así es Las bandas Desaparecen Aparecen Se desaparecen Es muy plástico Los artistas Ahorita Estamos intentando No caer en esa situación Ojalá El tiempo nos lo permita Ojalá El público nos permita No ser plásticos Y poder durar En el gusto de ellos Sobre todo Si el público Se da cuenta De el esfuerzo Que se está haciendo La lucha Que se hace Por crear Nuevo estilo Nuevo Pues yo creo que Si lo va a seguir Manteniendo En el gusto Por supuesto No es dudable Además nos queremos Si nos queremos Seguir yendo Por la línea Romanticismo Después de todo Ya hay otros géneros Que Y agarro Y bucanas Y te pego Y te disparo Bueno Nosotros queremos Agarrar El rollo Más romántico Que sea Salsa Que es un Sueños del alma Que es un cortejo Hacia la mujer Que es el Volver a la parte De tú eres la princesa Y yo te voy a conquistar Y es lo que estamos Haciendo con este disco De salsa Porque muchos de los temas Abarcan ese tema Que es la pareja La pareja La pareja Y además La salsa Perdón Marcos Hay tipos de salsa Que cantas Es eso Guapachosa Pero romanticona Es sensual La salsa romántica La salsa romántica Salsa romántica Y sensual Como le estamos haciendo Nosotros estamos No sé si calculas Hace nueve y media semanas Has una película Hace muchos años Sí, como lo El saxofón Era una clave Del erotismo Pues nosotros En la salsa Que no se usa El sax Estamos metiéndolo Estamos buscando Esa parte erótica De la salsa Oye Mani Y todo tu público Que bueno Ya te conocía Como rock and rollero Ya tenías Pues muchos seguidores Miles ¿Cómo les ha caído Este nuevo disco? ¿Qué te dicen tus seguidores? Sabes que Con mucha humildad Me he acercado a ellos Por medio de las redes A pedirles Que por favor Me den esa oportunidad De no imponer Sino de presentarlo Y nos ha dado la oportunidad Y viceversa Ahora con la rolladora Nos aventamos el rollo A la mitad del concierto Y aventamos rock and roll ¿Te acuerdas? Así es Y también hacemos nuestros experimentos A ver qué va a pensar la gente Qué va a hacer la gente Y nos funciona Claro Eso es bueno Eso es bueno En el momento En el mismo momento Darles de la opción De que A ver Díganme ¿Qué les parece esto? ¿Qué quieren que les cante? Y díganme Que si la gente opina Eso es bueno Eso es bueno Todo De ellos Vivimos Para ellos Vivimos Para ellos Hacemos todo esto Y ahora que subimos En la feria En la fiesta de la radio Aquí en el gran forum Hicimos lo mismo Hicimos rock and roll Y al final Metimos salsa Entonces estamos Acostumbrando a las personas A que nos vean En estas Dos facetas Y con mucha humildad Les decimos El rock and roll Lo vamos a seguir haciendo Porque es la bandera de nosotros Mi hermano Tú lo sabes Tantos años en esto Y la salsa La queremos hacer Bueno Porque queremos atravesar Otro tipo de escenarios Así es Los masivos Los famosos masivos Que realmente son impresionantes Tener 15 mil personas Qué bárbaro 15 mil personas En un concierto Es algo Ahora que estuvimos Con la radio Me decía Mi mamá En esos días Estaba con nosotros Y me decía Oye A ver si la gente No se sale Porque la gente Venía a ver a la arrolladora Y si hablamos Con el empresario Le digo Oye Pues tú disculpa La gente viene Efectivamente a ver a la arrolladora Si se salen Pues disculpa Me dice Pues avancemos Y sorpresa La gente se quedó Y duramos hora y media En el show Entonces Quiere decir que no lo hacemos Tan mal Todos esos ensambles Últimamente Están resultando maravillosos Hay muchas agrupaciones Que lo están haciendo Pepe Guilar Calimba Así es Este Cristian Castro Todos nos estamos aventando A hacer este tipo de cosas Fíjate que padre Perdón La pregunta que comentaste Esos precisamente A mí me tocó En lo particular Una experiencia similar En una caravana Al Madison Square Garden Fue una caravana de cómicos Y yo A mí no me habían avisado Yo estaba en Los Ángeles Donde última hora Me invitaron A ese evento Y cuando llego Y veo El Madison Square Garden A reventar Yo me acerqué al empresario Y le digo Mira Ve Y eso que no me anunciaste Y eso estaba Es que sí Les iba a platicar Algo similar Del Necaxa Del de fútbol Del Necaxa Pero bueno A mí sí me anunciaba Oye también otra cosa Que estamos promoviendo ¿Qué crees mi hermano? Este Nos ha funcionado Y he estado viendo También lo Vi que lo hizo Mijares He visto dos o tres personas Que lo hacen Las bohemias Ay bohemio padrillo Las bohemias Nos está La gente últimamente Contactando Por nuestras redes Que es Manny Guzmán Todas nuestras redes sociales Son Manny Guzmán JR Manny Guzmán Junior Face Instagram Twitter Tengo canal en Youtube Que vas a encontrar Más de 100 videos Y este Estamos promoviendo Las bohemias Donde hay gente Donde hay gente Que le gusta Tener al artista Cerca No en escenarios Grandes Y entonces Te hacen un evento De esta naturaleza Te traes un pianista O con pistas Y es una bohemia Muy bonita De la salud La plática Y fíjate que eso Nos ha funcionado A partir de que empezamos A promover esto Nos han invitado A 11 lugares Diferentes Y nos invitaron Últimamente A una bohemia Aquí a Lomas Chapultepec Para 10 personas Y es sabroso Es otra forma De hacer música O sea Y de presentarse al público Y de presentarse al público Porque te digo La gente también tiene ganas De echarse la copa De platicar Totalmente Sí, sí De hacerlo como decías A tu niño La bohemia Entre nos íntimos Sí Cántame aquí El oído Este no No, eh No, no No, no Fíjate Fíjate Quedó Quedó Perdido Este perfecto Candela Brava Y le toca junto a Manito Aprovechando Aprovechando la ocasión Ya sabes que no hay que dejar Pasar las oportunidades Y si en esta ocasión es posible Pues Hagamos la lucha Ahí está Gracias Seguridad Mi abrigo Ya me voy Te tocó aquí El sombrero del señor Que se salga Pues sí Mira mi hermano Y estamos promoviendo eso Que padre Estamos abiertos Es lo que te digo Tenemos ahorita Estamos en un mundo Tenemos que abrirnos A todas las oportunidades A todas las posibilidades Exacto Entonces pues Es el modo de poder estar Contigo 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 Claro que sí Con todo gusto Marco ¿Y actuaciones? Estamos en el tour De medios Y terminando esto El próximo mes Nos vamos para Estados Unidos Ok Pues nos vamos Nos vamos Nos encontramos A las niñas Y el hermano Va a tener a los ángeles A ver a los ángeles Y que ella Revió las cosas Yo también voy Vamos a saltar Y le caerse a eso Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Algunas sorpresas De parte de nosotros Vamos a invitar Porque tenemos Próximo un evento Importante para ustedes Reven ustedes con nosotros Y bueno Con mucho gusto Con mucho gusto Estaremos ahí Para testiguar La reacción La aceptación Del público A tu nueva forma De decir las canciones De hablar De decir las canciones Está como muy poético No No sabes qué No 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 Oye Oye Lo que pasa Que está esperando Juan Adolfo La voz gemela De Juan Gabriel ¡Ah! Están hablando Eras tú Y no Lindo pensando Tente la mirada Acá ya Pero Yo soy Manny Gisman Juan Adolfo Todavía no está De la niña No Soy un apasionado De la música Y del romanticismo Ni se diga Entonces La verdad De las cosas Manny Por ejemplo Una nota Que escuché El cantante Pues es un tema Que lo puedes hacer Sabroso Y Cerca cara a cara Muy ingerible Sin necesidad Del orquestón Y necesidad Del grito Este ¿Verdad? Sí Entonces A mí me encanta La verdad Te felicito Manny No Y mira Ahorita Si nos das oportunidad Vas a escuchar Cómo se le habla Al oiga Al oiga a una chica Cómo le hablas A la princesa Al oído Y le haces ver Que es un sueño Del alma Esa es la mirada Esto es Sueño del alma Soy Manny Escucha estas notas Tan sentidas Del infierno Que brotan De mi alma Enamorada Recorren las distancias Infinitas De mi vida Se acercan solo a ti Para arrollarte Escucha el susurro De mi vida Que te llama Te dice En vida mía La gran falta Que le haces Mis noches Solo son Para escribir Piernas canciones Que es un sueño Del amor Que tú le brindas Que el dolor De este Va a estar contigo A cada instante Un pañuelo En la alocía Y el triste De esta Cierre amarte Que broten De tus labios La sonrisa Más divina De aquellos Besos tiernos Que tú me inspiras ¿Tú crees que no te van a dar El sí con esto? No, 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 no Oye peluche ¿Te gustó el disco? No, no el disco El tema ¿Pero no te gustaron Los temas del disco? Sí, cómo no Es que te diga Manny Guzmán Donde lo puedes comprar Porque este me lo voy a quedar Ya nos sugerimos Otro tema Ya tenemos regalos Gracias Regalos para la pandilla Bien, amigos Pues Eso es todo 10 minutos en el programa Entonces ahí están los discos Por favor Síganos dando la oportunidad De estar En el corazón de ustedes En su radio En el auto En la casa Y pues ojalá Esto podamos seguir avanzando Claro Ojalá Sigamos El término Que hemos vivido Muy buenas aventuras Así es Y pues gracias Por la gran gran oportunidad De este programa tan bonito A tu solo les digo Y además con ese tipo de trabajo Yo creo que sí Hay manera de avanzar más rápido Así es Claro que sí Pues le agradecemos mucho La entrevista a Manny Guzmán Para que le damos otra vez Otro aplauso ¡Fuerte! 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 Regresamos Vamos a un pequeño corte Estamos en www.radiapit.com En ser de tradición Por el canal de GR Medios Énfasis Radio Y Gama Radio Regresamos en tu programa Estrellas Estrellas Claro que sí Y bueno pues regresamos En tu programa Estrellas en la Anda Que conduce mi compañero Perfecto González Alvarado Saturnino se tuvo que retirar Porque su hijo Salía a las 2 de la tarde Ya son 2 y... No, no, no La verdad sí Tenía prisa Pero bueno Y un servidor Marco Antonio Rodríguez Hernández Hoy tenemos Después de haber tenido A grandes artistas Tenemos a otro Gran artista Peluchito No, no Por eso es este programa Estrellas en la Anda Este, este fue un programa Es pura Todos son estrellas Y la verdad es que El que viene ahorita No por nada Marcos Pero Es de verdad Que un extraordinario Intérprete Bueno para que Miren Me les digo Mejor véanlo ¿Por qué te hace llorar Peluché? No, no Es que la verdad Las cosas Me gusta como canta Dice ¿Por qué me haces llorar? No, pero es el tema Que nos va a cantar Juan Adolfo Dice que tú No, no, no Juan Adolfo Preséntame Juan Adolfo Por favor Este tema Es uno de los Exitazos de Juan Adolfo ¿Por qué? Me haces llorar Venga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con mucho cariño Para todos nuestros amigos Que nos ven aquí a través Las estrellas De la banda No, no, no Venga 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 Vamos a cantar A dormido Peluché Pásame un tequileta Por favor Para vender A mi Peluché Eso dice más o menos así Para qué Me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Y para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti El Peluché Papá Papá A tus hijos volan Y arriba A las estrellas De la anda ¡Bravo! ¿Dónde está mi payaso más guapo? ¿A ver el payaso guapo? Vaya Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y yo nunca 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 había tomado Ay, ajá Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por quién? ¡Por mí! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Oye, ¡ayunque! Bien, ¡Bárbaro! De veras, no canso de admirarte Y de apreciar tu arte Porque cada vez estás mejor me enorgullezco de ser tu amigo porque lo he visto trabajar y cada vez que lo veo de veras que le pone más ganas, le pone más entusiasmo le pone más jícamo y eso es por costumbre costumbre, es la que vamos a escuchar ah, perdón el público que nos ve y nos escucha esos aplausos nos obligan a hacer las cosas cada día mejor claro que sí con su cariño recordando a la señora Rosario ¿qué puede? háblame de ti cuéntame qué ha sido de tu vida sabes tú que sé que tú estás convencida sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme siempre volverás una y otra vez una y otra vez siempre volverás aunque ya no sientas más amor por mí solo rencor yo tampoco tengo nada que senté y eso es peor pero te extraño ¿qué le voy a hacer que tú me extrañas yo no sé yo no sé más yo no sé más que ayer yo no sé más que ayer sé que tú no puedes sé que tú no puedes aunque intentes olvidarme olvidarme siempre volverás siempre volverás una y otra vez una y otra vez una y otra vez no sientas más no sientas más amor por mí solo rencor yo no sé más yo no sé más yo no sé más como te extraño no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor ¿verdad Marco? no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor que el amor es más gracias hermano gracias la verdad es que este día ha sido muy especial este programa ha sido mucho muy especial y por lo que es especial nos ponemos de pie así es al lado de un extraordinario intérprete amigo y ¿qué te puedo decir Juan Adolfo? las de las que los elopios que sean son pocos lo que yo te puedo decir a ti y a Marco muchas gracias por esa bellísima oportunidad de estar por primera vez en una entrevista aquí sobre todo aquí en las estrellas de la ANDA con mis grandes amigos y en esta que es tu casa la Asociación Nacional de Actores la Sala de Consejos de la ANDA y yo quiero comprometer a Juan Adolfo para que el próximo programa lo tengamos desde el primer el primer corte que sea de por favor vamos a ver si si su agenda también lo permite claro queremos para corresponder de una manera este gráfica lo extraordinario que eres muchísimas gracias y así vamos a estar aquí el día que ustedes dispongan el próximo programa o cuando el próximo el próximo viernes por eso estoy prometiendo ante las cámaras entre todos jueves ¿qué hora no vino pintado allá el bajo calladora si se va por payaso no no tiene su representación si en la en la en la en la tequila era con lucha pero ya después cuando dijiste que marco que también hay de veras es un acasado Juan Adolfo nos dice tus redes sociales por favor estamos a través de facebook como juana goites ahí estoy a sus órdenes y en youtube pues tenemos la página de juana adolfo la voz gemela de juan gabriel y estamos a sus órdenes en el número telefónico 55 20 81 01 24 ahí estamos a sus órdenes ¿ya lo vieron? su amigo y servidor su amigo y servidor juana adolfo la voz gemela de juan gabriel repite nosotra vez tu teléfono por favor 55 20 81 01 24 a sus órdenes a todos los magos al payaso a todos los que nos acompañen a despedir el programa claro al mago Randy al mago Carloni al mago Morgan y a Bapo que hoy nos vino que hoy nos vino disfrutando vino su papá que vino su papá y bueno pues el próximo programa soy su hermano de Bapo el próximo programa les voy a dar los pormenores de las presentaciones próximas ok no pero si quieres un adelanto donde te vas a presentar un adelanto vamos a estar en la marisquería Don Roque aquí por la viga ajá actuando al lado de nuestro querido amigo Julián Jaramillo el hijo de la leyenda ah bien y con el trío los soberanes vamos a estar alternando el próximo 2 de septiembre a partir de las 19 horas ahí en marisquería Don Roque y el 17 de octubre en el teatro en el auditorio Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional en la unidad Zacateco un momento ya saben a dónde lo pueden ir a ver con gusto y por el momento porque hoy Marcos pues despedimos el programa Estrellas de la Anda nos vemos el próximo jueves un año un año un año nos vemos el próximo programa nos vemos el próximo programa aquí en Estrellas de la Anda venga gracias Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda Producciones GR Medios Presunto GR Medios Estrellas de la Anda Estrellas de la Anda ES 평B Estrellas de la Anda asturada Estrellas de la Anda Estrellas de la dermatología etic Estrellas de la quais Estrellas de la Estrellas de la Estrellas de la Guerra Estrellas de la